Aquí sabes que hay piezas, bueno, pues propias de los años 80 y otras que son nuevas, pero que se han hecho siguiendo los gustos y las tendencias de aquella época. ¿Eres de pendiente grande, por ejemplo? Bueno, ya veo que sí. Sí, pero más hoops, en verdad. Hoops. ¿Sabes lo que son hoops? ¿Aros? Estos, sí. Solamente eso me gusta. Si no, los areticos chiquiticos, los diamantes y ya. ¿Y anillos? ¿Te gusta? Sí, me encantan los anillos. Quiero ver el par de anillos que hay aquí. En verdad, me gustan mucho. Esta, esta está cool, esta está cool. Me voy a llevar un montón de aquí, para que vea. Y estos son cool también. Esos son los smileys, que eran un icono propio de los años 80. Me encantan, me encantan todo lo que es vintage y me gusta mucho la tienda y el estilo de por acá, esta área. Gafas sí te he visto yo llevar en los videoclips, además así de estas chiquitillas, ¿no? Ajá, sí. Ese mismo, ese misma vibra. Me gusta y a veces hago cosas locas así, me pongo algo así. Pero en verdad, de este tipo me gusta. Este tipo, este tipo. Más vintage. Cuando hago un show o una presentación, tal vez me gusta calentar las cosas y hago cosas bien extravagantes a veces. Y como ahora estoy chilling, ¿me entiendes? En el pelo, por ejemplo, ¿las bandanas son algo que te guste usar? Yeah, I like bandanas, sí. A veces me voy con ese flow de como que los 90, hip hop, flow, y me pongo los bandanas para un video. Una de las cosas que más nos han dicho, que se están demandando ahora mismo, son este tipo de chaquetas de chándal que usábamos hace ya un par de décadas. Que yo creo que sí podría encajar con tu estilo, ¿no? Este tipo de prenda. Creo que sí, en verdad, yo me pondría eso. Sí, en verdad yo voy por esos tipos de jaquets que tienen. Sí, pero los abro y los pongo con un brasier, flow, crop top y ya, para la calle. ¿Quiénes son tus artistas en los cuales pones tus ojos a la hora de construir tus looks? Me gusta mucho Rihanna, el estilo de Rihanna. Y de verdad, todo se lo debo a mi estilista, que ella es la que me conoce muy bien y siempre me está poniendo en un outfit diferente y haciéndome probar cosas que normalmente no me pondría. Es muy importante para mí lo que es el fashion y los visuales, cómo me veo, porque siempre estoy tratando de elevar mi look y cada vez tengo que venir con algo más duro. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?